turno 125 y he estado observando que no sabía qué estaba pasando aquí me veo que está aquí como una flor que es la que identifica el símbolo de nuestra civilización de gandhi veis aquí está bueno de la india aquí y bueno pues esto qué coño es he intentado pues saber de qué va y al parecer pues he conseguido esto de lealtad sin lealtad y he observado que claro como no conozco a fondo las últimas expansiones pues tal como se aprecia en nuestras ciudades ahí está el icono que representa a nuestra civilización la india pues al parecer ha conseguido a través de la presión ejercida por los ciudadanos que esta ciudad que pertenecía a francia pues está sublevando veis y ahí ya pues pone que la ciudad pertenecerá al imperio indio o sea nosotros cuando la lealtad caiga a cero y está pues rebelión en 8 turnos porque tiene en menos 10 puntos por turno y claro está 80 con el reloj que le hacen falta 8 turnos y al parecer esta ciudad se convertiría en nuestra al cabo de los 8 turnos y lo he descubierto eso porque le he dado esto son las lentes y también he descubierto también otra cosa nueva que es dándole aquí colono pues se muestra más específicamente como incluso aparece aquí el tema este de la lealtad la influencia de vida de ciudades cercanas pues tendríamos ahí menos 20 puntos menos a cada turno o sea que si ponemos aquí una ciudad nueva pues tendríamos menos 20 puntos de lealtad menos y posiblemente la perdiéramos y son detalles que uno se cree que sabe mucho del juego el juego es extraordinario porque tiene cada vez más cosas pero tal como digo y bueno aparte de eso pues las cosas nuevas de las inundaciones en esta nueva expansión de gathering storm que son esto que todavía no lo he tratado yo muy bien veis y también hay aquí otra cosa que era la energía por ejemplo que ya cuando supongo yo que civilizaciones más avanzadas pues necesitarán de la energía mi intención es construir una nueva ciudad por aquí entonces pues ya afortunadamente me he dado cuenta el tema este entonces pues tengo que tener cuidado con donde se fundan las nuevas ciudades es más complicado ahora vamos entonces pues está mucho mejor y también se indica ahí que los gobernadores si ponemos una ciudad en algún sitio pues sería bueno que si lo ponemos en esta casilla por ejemplo pues sería bueno que pusiéramos también un gobernador porque los gobernadores vamos a quitar esto los gobernadores pues ya en tres coñeros gobernadoras aquí pues ya este puntito 8 pone que facilita nuestro punto de lealtad a cada ciudad donde establezcamos los gobernadores o sea que he aprendido en tan sólo 5 10 minutos que me he puesto a intentar comprender qué estaba pasando aquí pues se ha aprendido bastante así que bueno vamos a seguir nuestra nuestros arqueros aquí creo que tuvimos un frente a un enfrentamiento no se lo podemos dejar ahí o traerlo más para acá para proteger esta zona vamos a ponerlo por aquí porque no sabemos muy exactamente qué está pasando por aquí aquí tenemos a estos guerreros bueno guerreros bárbaros que están si se cargarán probablemente nuestra mejora de barcos pesqueros y vamos a perder pues un recurso de lujo creo que vamos a dar siguiente turno aunque tal vez podamos entablar con hacer tratos comerciales con estas me va a decir chica pero le podemos por ejemplo a ver si aceptar algo de esto tiene solamente dos pero preferiría que fueran vamos a pasar de preferiría que nos diera monedas vamos a darle esto también a ver qué dice cualquiera sabe hacer este trato más equitativo y dice que le demos esto pues no me interesa y nos da los 22 monedas que tiene durante 30 turnos es muy poco verdad vamos a ver si nos da 5 por lo menos pues no sé si me interesa vamos a dejarlo porque aquí temo perder vamos a ver si te explico como aquí tengo yo el tema este de la tortuga los bárbaros esto pues no me atrevo a a comerciar con tortugas porque puede que pierda un recurso ahora vamos a seguir estamos aquí construyendo un acueducto no sé a ver si me habituo me adapto a la partida y poco a poco me ha encantado esta unidad me ha encantado la del elefante estamos también en una edad de oro y eso ahora pues entiendo la importancia que tiene la edad también de oro porque resulta que los nuestros habitantes pues tienen más presión y son más leales lo único que separa a un marinero de la eternidad tenemos aquí ya la posibilidad de construir un círculo es la primera necesidad y aquí tendríamos la recreación de lojamiento la segunda incluso también y complejo de ocio bueno pues vamos a mirar aquí por si podemos mejorar algo aquí de momento lo vamos a dejar así no sé cuánto tardamos en tener un nuevo gobierno si yo habitualmente vengo para acá porque tiene dos de políticas económicas o este o este también vendría muy bien lo preferiría este porque aquí hay dos políticas de comodín preferiría este para llegar allí pues si podríamos hacerlo que estamos desarrollando ahora bueno ahora nos piden una tecnología en lo de construir una mina de hierro no sé si lo íbamos a poder hacer así que vamos a ir construir una maravilla de época clásica o posterior podríamos hacer ya esto porque lo de la mina de hierro no sé si podríamos castillos castillos también estaría bastante bien pero tendríamos que adoptar un gobierno con seis casillas que es lo que tenemos ahí vamos a darle aquí porque esto todas las más uno de momento las unidades navales pero no tenemos unidades navales no sé si darle ya aquí porque creo recordar que hierro no tenemos así que si no tenemos cierro pues vamos a darle ya aquí directamente son seis turnos y tenemos la posibilidad de tener un soldado con espada reclutarlos o mejorar los guerreros que tenemos elegimos principio y vámonos para acá a ver si conseguimos esto vamos a desarrollar instrucción militar que tenemos ahí un nuevo enviado unidades esperando órdenes y este es ¿qué es este aquí? ah vale vale ya recuerdo bueno pues no podemos hacer aquí nada ¿por qué? ah porque ya lo tenemos vale ya tenemos construido y eso a ver si podemos realizar aquí alguna otra mejora para ello uno dos uno dos tres llegamos llegaríamos aquí pero también podríamos mejorar esto vamos a ver cómo están esta gente de alojamiento que está medio que no sé si podríamos tenemos tenemos 958 podemos mejorar esto conseguimos oro y mejoramos también puede vamos a hacerlo entonces bueno nos venimos aquí a comprar casilla compramos esta y compramos esta de aquí nos venimos con un barco pesquero nos venimos aquí nos venimos con los constructores aquí en el siguiente turno a ver si conseguimos ahí monedas y vamos a ampliar también la capacidad de captación de monedas y también vamos a aumentar un poquitín el alojamiento porque los barcos pesqueros aumentan los alojamientos y esta gente tiene ahí solamente una una acción de construcción bueno pues vamos a hacer el siguiente turno aquí no sé qué es esto mejoras saqueadas ah claro esto es lo que yo me esperaba que sucediera vamos a ponernos brigaditos y necesitamos por aquí a esta gente tal vez podríamos darle de alguna manera caña al barco este y no podemos no podemos mejorarlo a ballestero bueno pues seguimos también tenemos 836 y mira como huyen las mamonas y aquí un desastre también que esto ya lo hemos visto desastre natural nos vamos a nuestra ciudad principal a ver si podemos dañar un poco a esta gente un poquitín lo dañamos y así también practicamos bueno aquí vamos a ver cómo estamos de lo de siempre aquí tenemos bastante alojamiento así que nos podemos permitir voy a mirar si tenemos la posibilidad de construir si podemos tenemos ahí la posibilidad de construir una nueva así debido al edificio que hemos construido así que vamos a hacerlo vamos a ir por una una un comerciante que tardamos tres turnos un comerciante y unidades esperando órdenes si aquí vamos a no no esta es la galera aquí le vamos a decir que esté alerta el constructor que construya nuestro barco pesquero ahí lo pone proporciona más 0,5 de alojamiento y también vamos a ampliar la cantidad de monedas pues es una mierda para mí lo que hemos mejorado con el barco pesquero es la alimentación vale seguimos siguiente turno gobernador establecido ya se ha establecido nuestra gobernadora y veremos ahí tenemos que nos proporciona adquisición de tier nuevas casillas para la ciudad más rápido vale nos va a venir bien para expandir esta ciudad más rápidamente muy bien hemos conseguido también una eureka y en ingeniería militar la hemos mejorado porque tenemos porque hemos construido un acueducto muy bien esto es era aquí vamos a hacer cómo vamos aquí tenemos una época de oro aquí viene ejerce 1,5 de presión por lealtad en su ciudad lo cual pues está perjudicando a la ciudad a los rivales a nuestros rivales si se me había olvidado y también tenemos esto de aquí que las eurekas a medida que estamos consiguiendo eurekas también proporciona un 10% adicional de los costes de tecnología la bonificación por adyacencia de oro del distrito del puerto y del centro comercial también proporciona ciencia muy bien dijimos que en nuestra ciudad de Delhi podríamos comprar no sé si también la podemos comprar aquí sí claro como estamos aquí de religión un ciudadano solamente pues tal vez sea bueno tener aquí misioneros para propagar la religión el tema de la religión también en las lentes religión donde está la religión aquí se convierte en 366 aquí pues creo yo que tal vez sea bueno vamos a quitar esto comprar un elemento con fe pues no podemos comprar un elemento vale vale tenemos solamente la posibilidad de comprarlo pero en ciudades que dispongan del edificio que permita reclutar o comprar unidades y aquí pues supongo yo que tendremos un santuario o algo por el estilo bueno tenemos ahí 170 tenemos 704 necesitaríamos porque ¿qué tipo de religión tenemos? necesitaríamos un ¿cómo se llama? creo que es apóstol los apóstoles nos permiten poner más creencias y así mejorar los puntos en diferentes aspectos pero para tener un apóstol necesitamos un edificio ¿qué edificio? sería por aquí un templo el santuario permite la compra de apóstoles sí este podríamos construirlo también si la situación lo permite a ver si lo podemos construir también bueno pues aquí también nos está pidiendo un nuevo edificio ya sería buena idea empezar a construir también murallas tenemos aquí una diferencia importante de alojamiento también están neufóricos encantados y podríamos poner perfectamente una muralla antigua siempre y cuando las el árbol el árbol tecnológico pues nos lo permita yo creo que sí que está maravillén construir una maravilla de la época clásica si nos vamos al árbol de principios pues construye seis granjas mata una ciudad aumenta la población de la ciudad hasta diez rutas comerciales construye dos mercados mercados también lo podemos construir pero construir un mercado necesitamos primero un centro comercial centro comercial nos va a proporcionar monedas así que creo que es buena cosa si ponemos el centro comercial allí donde están las rutas comerciales pues mejor por aquí viene una ruta comercial y tal vez sería buena cosa ponerlo aquí aquí tenemos alguna buena es que aquí lo malo es que tenemos piedra así que también la podemos poner por aquí si por aquí pasan rutas comerciales un momentito lo voy a quitar un momento porque no lo aprecio bien por aquí hay un camino y luego vienen para acá pues tal vez lo pudiéramos poner ahí vamos a ver centro comercial también podemos poner un puerto el centro comercial turno para expansión aquí aquí sería bueno pero nos cargamos el nos cargamos el de esto y aquí compraríamos 90 y no teníamos ninguna bonificación aquí tendríamos 3 de bonificación pues no sé no me quiero cargar y aquí pasaría la ruta comercial es por inexperiencia no sé si es lo adecuado lo voy a poner aquí a ver 3 sí eliminamos el bosque vamos a ponerlo ahí y unidad esperando ordres esto ha sido dañado que nos ha atacado el tipo este no lo he apreciado ha sido dañado o hemos sido atacados soldados no creo que hayamos sido atacados por estos no hostia pues sí estamos siendo atacados por judas esta gente son libres no entienda muy bien que estamos en guerra con esta gente judas pertenece a una ciudad libre y esa ciudad libre se ha puesto contra nosotros y no entiendo muy bien el porqué son detalles que ni idea vamos bueno pues vamos a intentar defendernos no podemos atacar con nuestra ciudad ¿verdad? creo que no ¿por qué no? porque no tenemos muralla bueno vámonos para aquí bueno no lo podemos destruir sí lo podemos destruir directamente así que nada estamos en guerra con esta con esta ciudad libre bueno y este también es no este es francés que es la cantidad de cosas que tiene el juego este lo voy a traer para acá porque está por aquí la cosa un poco extraña y estos no se pueden mover vamos a ponerlo por aquí por si acaso vamos a avanzarlo un poco y nada siguiente turno era nuestro turno nada más para conseguir esa ciudad y esta sí muy bien déjame a mí la exploración al parecer se pone contenta si yo no exploro vamos por el turno 128 esta gente me están mosqueando me estoy yo confiando también y deberíamos de haber puesto aquí en vez de el centro comercial la muralia que decía que tardaba 8 turnos porque no me fío mira podemos atacar aquí lo que pasa que están muy debilitados así que vámonos para atrás a ver si lo podemos porque como me salga por aquí una unidad de largo alcance se lo van a cargar rápidamente y con esta gente pues a ver si podemos ponernos por aquí por ejemplo y con esto gara pues también y nada esta gente vamos a procurar por ejemplo aquí he cometido yo una tropeza he puesto a esta gente aquí en la orillita porque esta gente le pueden atacar creo que es a distancia voy a ir esperando órdenes ah vale tenemos aquí un nuevo misionero que creo que estamos aquí bien tenemos 9 9 ciudadanos de los cuales 7 bueno yo creo sin entender mucho que lo vamos a poner aquí porque tal como se aprecia el tema este de la religión aquí lo amarillo es nuestro ¿veis? Pablo esto es mío del tema de religiosos ay que bien se muestra se muestra en amarillo está muy bien detallado hay que ver o sea totalmente rojo es catolicismo pero por aquí se ve que por un motivo u otro pues está perdiendo sin embargo nosotros aquí estamos bastante fuertes porque Cardiff es nuestro claro aquí es que llevamos misioneros me parece que llevamos y esto es una ciudad francesa aquí podríamos también establecer religión dominante y también podríamos llevar aquí más misioneros y así realizar una presión religiosa sobre las demás por ejemplo aquí la estamos realizando aquí parece que son más de mi religión que el catolicismo parece por lo que aprecio así que también sería bueno lo que pasa que directamente aquí tal como vi en anteriores turnos pues no puedo poner un misionero se mosquea tenemos que ponerlo en nuestras ciudades o en ciudades estados aliadas vamos a llevarlo para acá para que van dar Brunei y Antioquía pues también se conviertan a nuestra religión vamos a quitar esto y si podemos atacar allí a este y hacemos y cogemos un poquitín de experiencia vamos a ponerlo ahí vamos al siguiente turno turno 129 necesitamos construir un puerto lo que pasa es que aquí no vamos a poder construir el puerto 1, 2 y 3 tendríamos que hacerlo aquí o aquí ya veremos unidad esperando órdenes esta gente ¿por qué? bueno pues vamos a hacer que estén en alerta vale el siguiente turno deberíamos tener el colono antes de que Francia ponga aquí una ciudad que lo va a ser de un momento a otro aunque parece ser que están distraídos intentando recuperar Lyon ya venían ahí a atacarnos me parece vaya él el batidor bárbaro es un bárbaro bueno pues seguimos con nuestros misioneros podríamos comprar otro misionero y comprar con fe misionero a ver si lo enviamos a Cardiff creo que lo vamos a enviar ¿cómo está la cosa? aquí si podemos enviar un enviado podemos enviar un enviado cuatro somos subterranos de todo 5 3 a ver cómo esto es construir un campus influenciada por dos aquí estamos bien entonces Cardiff vamos a ver cómo estamos aquí no estamos solamente nosotros entonces Antioquía Van d'Arc Brunei también somos nosotros solamente y la bonita somos una flexibilización también o sea que podemos vamos a ver aquí 3 5 y 6 tendríamos aquí fábrica producir maravilla difícil pero tendríamos que tener una fábrica y aquí 4 no llegaremos 3 tampoco bueno vamos a dejar vamos a dejar este enviado que tenemos ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar porque todavía no sé exactamente qué hacer con él elegimos producción en Delhi y vamos a elegir un templo o también hay que ser muchas cosas o también un colono un templo colono vamos a elegir un colono a ver si aquí tenemos que decidir si dejar esa ruta comercial que parta desde Delhi o la ponemos en algún sitio que la ciudad pues tenga bastante necesidad de producción y eso también podemos hacer así que esta ruta comercial la podemos enviar por ejemplo a Pazna porque puede que tenga no sé si construimos ya aquí si estamos construyendo aquí el puerto aquí no tenemos no pues vamos a enviarla a Misore si podemos porque aquí creo que podremos construir maravillas gran faro dice que debe de estar adyacente a un distrito de puerto de esta ciudad este edificio necesita un faro bueno estamos construyendo el puerto vamos a enviar esa ruta comercial a ver si la podemos enviar allí a se llama Misore Misore ahí está y así le damos esa veo yo que también hay bueno no sé si decir un fallo solamente las rutas comerciales solamente reciben beneficios de allí desde donde parte por ejemplo si mandamos una ruta comercial desde aquí a Misore solamente recibe beneficios de allí y eso es un poco raro esta gente bueno pues como estos tenían ganas de casondeo pues podríamos no porque porque aquí me van a dar una buena paliza y con este deberíamos de apartarlo un poquitín nuestros arqueros están aquí en una muy mala posición pero podríamos atacar a esta gente para debilitarlo un poco vamos a atacarlo hemos hecho muy poco daño porque tenemos la unidad bastante dañada si atacamos ahora deberíamos de salir de aquí vamos a salir de aquí o ponerlo un poquitín más para acá eso no me no me hace gracia esta unidad es buena para atacar pero unidades montadas que vallaría vamos a dejarla fortificar hasta curarse y esto también y esto pues a ver si lo podemos poner en una en una zona mejor porque va a venir el barco mamones y nos nos van a destruir aquí tenemos problemas con alojamiento pero no sé exactamente en qué ciudad si en misores pues deberíamos de tener constructores porque otra cosa no se me ocurre y ahí pues hemos hecho bien en guitarra a los lanceros aquí tenemos políticas de nariz de sangre políticas sobre todo temas de militar vamos a meter a nuestros arqueros podemos dejar aquí también aunque viene ahí una unidad muy enterita así que vamos a dejarlo ahí y que se curen hasta fortificarse esta gente esta gente no no conviene esta gente lo vamos a nuestro carro lo vamos a apartar un poquitín lo que pasa que tenemos aquí esta mejora nos la van a joder esta unidad es muy mala contra eso que es un soldado con una espada tenemos 912 podríamos comprar una unidad no podemos no tenemos el suficiente lo suficiente dinero pues que se me ocurre traemos albizarra cueste para acá aunque puede que si con esta gente no lo creo no te creas tenemos 40 al final muchas veces engaña el aspecto lo que hay que mirar es la puntuación que tiene cada unidad bueno pues aquí estamos desarrollando una muraña antigua te lo damos cinco turnos puede que nos quedemos con esto pero tampoco es plan de quedarnos sin unidades y ya está este tío también dando por culpa aquí nos podemos quedar ahí o podemos retroceder un poco y atacar pero claro tenemos aquí todavía 5 para que poder defendernos con nuestras murallas este todavía no llegará para acá así que puede que nos carguemos a esta unidad no creo que este tiene ahí dos de movimiento esto tiene uno de sí no pueden atacar vamos a ponerlo aquí por ejemplo y le vamos a fortificar hasta curarse porque no me atrevo a ponerlo aquí por el barco este estamos ahí y esta gente vamos a ponerlo otra vez para tener una idea porque puede que me esté comiendo yo el coco ahí y puede que aquí sí claro falta solamente dos turnos y creo que serán serán nuestro la ciudad pertenecerá a imperio indio cuando la lealtad caiga a cero y como falta tan solo dos turnos parece claro pues parece que va a ser nuestra y es la primera vez que lo voy a ver así que al ser nuestra pues la verdad tal vez me esté comiendo yo aquí demasiado el coco elegimos un principio en principio elegimos un principio si objetivo de una declaración de guerra esto le vamos a dar o también podemos optar por aquí si dijimos que íbamos a optar por aquí porque también optaríamos un enviado y a ver si podemos darle caña aquí y construir dos carabelas eso es muy difícil eso es más difícil bueno y aquí tenemos a un misionero este le dijimos vamos a mandar para allá y no sé si mandarlo también aquí no tenemos a nadie así que vamos a hacerlo aquí ¿no? creo yo que es lo adecuado vamos a enviarlo para allá aunque aquí tenemos tan solo dos ciudadanos y aquí hay cuatro así que puede que sea mejor idea enviarlo aquí a Antioquía aquí hay cuatro ciudadanos digo yo que esto fue tardan siete turnos unidades esperando órdenes nuestros arqueros vamos a ponerlo ahí para que seguren unidad que seguren unidades esperando órdenes aquí pues vamos a enviarlo a la que tenga menos estos son nueve turnos nada más y así si podemos esa tiene uno y nos dan diez monedas pero son veinte turnos tendríamos diez monedas la valeta aquí tendríamos más dos y tendríamos también uno de alimento pues vamos vamos a ir creo yo que a la valeta porque resulta que ahora mismo no nos hace falta mucho alimento porque estamos creciendo aquí y no tenemos alojamiento y son veinte turnos y un puntito de producción vamos a comenzar la ruta hemos mejorado ahí uno de producción tenemos aquí más siguiente turno turno 132 ya van nuestros misioneros aquí estamos reclutando un colono vamos a necesitar una unidad podemos llevarla con nuestro elefante por ejemplo y me gustan más bien las unidades de arqueros me gustan bastante más que nada porque si podemos evitar el enfrentamiento directo y así no no son dañadas ya tenemos aquí esta gente dando caña nos han dado mucho nos han dado tela el señor nos hizo de hierro para subir la temperatura y que algunos debido a eso que son muy fuertes nuestros lanceros pues ahí la verdad y que el caso es que en el siguiente turno creo yo claro veremos a ver qué pasa sin que voy a retirarme aunque podríamos acabar con estos por aquí no está el barco vamos a acabar si acabamos con él lo perdemos y entiendo que si esta ciudad es mía esta unidad también será mía así que vamos a evitar vamos a evitar el enfrentamiento podemos por ejemplo poner esta aquí vamos a los lanceros están muy muy dañados vamos a poner no podemos ponerlo en otro sitio aquí y vamos a ponerlo ahí a ver si es lo que pienso porque eso es lo que pone ahí que van a ser nuestra ciudad vamos a ver y vamos a darle aquí a fortificar hasta curarse y elegimos investigación y vamos a elegir esta como no mejorado construyendo 103 elegir producción en emisores aquí teníamos problemas con el tema del alojamiento así que lo suyo es poner un edificio que tenga mucho alojamiento que es el apueducto vamos a conseguir tampoco mucho pero tendremos creo que la ciudad que ya cuente con agua tendremos más dos alojamientos y también más uno el servicio hay que estar al lado de un río así que para no perder esto uno lo podemos poner en cualquier sitio bueno pues vamos a ponerlo aquí seguro pues no no estoy seguro perdón a veces a veces el micrófono capta muchísimo ruido bebe uno agua se excusa hay que saber también grabar grabar bien yo he conseguido cierta mejora de grabación al cabo de los años y a consecuencia de un micrófono nuevo que me he comprado bueno pues aquí al parecer hemos entrado conservar ah ya estamos eso eso es lo que estábamos diciendo bueno conservar ciudad rechazar ciudad vamos a conservar la hambre y a ver si tal como hemos dicho pues nos han dado dos puntos que bien y a ver si esas unidades y lo al final hemos conservado la ciudad pero las unidades enemigas han desaparecido yo creía que iban a formar parte de nuestro imperio pero han desaparecido bueno pues ya tenemos aquí una nueva ciudad de buena la primera que bien y tenemos aquí una cantidad de caballos enorme a ver si podríamos y también la posibilidad de de mejorar todas estas casillas bueno pues vamos a ver que tenemos aquí vamos a ver como están de 5 y de alojamiento están bien de servicios también están muy bien así que podemos optar por algo que de muralla o un centro comercial ahora que estamos más o menos bien pues el centro comercial tarda hostia 18 turnos el monumento lugar sagrado campus teatro plaza bueno pues es un centro comercial voy a optar yo y convendría ponerlo en un sitio donde podamos donde se situen las rutas comerciales aquí por ejemplo tendríamos tendremos algún tipo de bonificación aquí tendríamos más dos porque por el río que está adyacente dice pues vamos a hacerlo ¿no? y así no nos cargamos este venga ¿dónde? me ha dicho aquí pero tendremos que comprarla sí pues pero aquí nos cargamos sí venga pues vamos a ponerlo ahí y unidades esperando órdenes bueno sí aquí a ver si podemos bueno tenemos que estar más cerca tenemos que estar totalmente cerquitas o sea se ¿dónde estás? monje que es desaparecido milagrosamente unidades esperando órdenes el arquero este ya está en cierta manera seguro porque no tenemos unidades enemigas y todos estos le vamos a hacer igual así que siguiente turno falta 19 turnos para la siguiente sesión del congreso mundial ciudad libre se une muy bien y maravilla completada ¿por quién? oráculo ese es un oratorio con los culos hay un gran culo culo y todo el mundo se pone a orar estamos esperando aquí a nuestro bueno pues sí hemos mejorado del crecí sus habitantes se enorgullese de la emoción metropolitana pues hemos mejorado a 10 de población y por eso nos han dado un puntito también hemos mejorado el desarrollo de esta tecnología tecnología no en principio administración pública vale unidades esperando orden sí aquí vamos a ver que pone aquí dice que 3 ciudadanos seguirán a Pablo 3 ¿cuántos tenemos en este momento? yo esto todavía no tengo muy claro tenemos ahí uno vamos a darle y comprobar si verdaderamente si verdaderamente son 3 sí no son 1 más 3 son te dicen cuántos van a acabar siendo de la religión vale bueno pues vamos a seguir siéndolo en el siguiente turno porque tenemos aquí 9 de población a ver si conseguimos aumentar y de esa manera pues aumentamos la presión hacia Antioquía en Antioquía también podríamos hacerlo pero no sé si es mejor consumir estos 4 puntos que tenemos aquí totalmente emisores o hacerlo también aquí ya veré a ver si se me informa de alguna manera estos estos están no sé si ponerlo aquí pero aquí todavía tenemos una gran zona que está sin descubrir todo esto de aquí abajo no sé si ponerlo esto aquí mejor de alguna primera aparecen por aquí unos bárbaros siguiente turno es esto de quiénes son fíjate tú terra bárbara colono y un colono un colono este no es mío un colono tío un colono este es igual porque todos corren al mismo vamos a traer para acá vente para acá a ver si lo podemos a ver si podemos hacernos con él con para acá creo que se ven el colono para acá ¿a dónde coño va el colono? y este vamos a venir para acá a ver si nos podemos hacer con ellos venga siguiente turno vente para acá punta ahí punta ahí punta ahí colono no que se lo he llevado otro colono el burrito ahí muy bien a ver si lo podemos hacer si lo pongo aquí muy bien pues hemos capturado un colono vale pues nos faltan aquí todavía dos vamos a hacer lo podemos hacer incluso con esos arqueros aunque esos arqueros están hecho una mierda dijimos que era por aquí por donde lo queríamos poner aquí me está diciendo que aquí oye donde yo decidí no creo no vamos a mirar un momentito esto de aquí lo de el colono para tener una idea de dónde era me parece que decidí aquí me parece que decidí aquí porque aquí tenía la posibilidad de uno dos si no no y aquí aquí sí uno dos y tres yo creo que era aquí uno dos y tres sí creo que era aquí al lado al lado del trigo por debajo así que a ver si lo podemos llevar para acá al lado del trigo por debajo aquí hombre a mí me hubiera gustado aquí en la costa pero aquí tenemos unos gran puntos negativos de influencia de lealtad a ver para dónde se nos va el colono cuando sí bueno pues cuando pase por aquí que lo sigan estos arqueros por ejemplo unidad esperando órdenes bueno esta gente se van a esperar que vengan los colonos y aquí pues vamos a ver qué pasa si le doy aquí tendríamos parece que es un ciudadano vamos a darle vemos ahí ya cuatro que siguen nuestra religión pero todavía observo que que por ejemplo aquí está el icono de la religión mía pero aquí no aparece pero aquí no aparece no sé cuánto hace falta de cuántos ciudadanos hacen falta para que aparezca el icono ni idea en este momento tenemos cuantos unidad esperando órdenes hay muchísima cantidad de cositas del juego que uno desconoce bueno aquí tenemos como esta ciudad es mía pues no sé se me ocurre poner este carro por aquí porque no sé cómo y aquí pues vamos a necesitar puerto y barcos está fatal la cosa vamos por el turno 135 un momento si comenzase de nuevo mis estudios seguiría el consejo de Platón investigación vamos a elegir aquí por ejemplo podríamos mejorar si tenemos pastalos ballesteros que creo que es buena idea también tendríamos la posibilidad de poner un taller el taller también es muy bueno porque resulta que aquí tenemos en nuestra ciudad de ese estado esta cosita no fábrica aquí sí taller veis esto mejor mejoraríamos la producción siempre que tuviéramos un taller y también es buena cosa yo creo que voy a optar por el tema de los militares para que mejorar a los arqueros a ballesteros elegimos la producción bueno pues vamos a ver cómo están de alojamiento como siempre hago tenemos tan solo dos puntitos de diferencia si podemos tener algún edificio que mejore el alojamiento pues estupendo esto es en Pagna creía que estábamos en Delhi bueno vamos a ver campus campamento aquí tenemos no puerto alojamiento no centro comercial tampoco suingono complejo de ocio aumentamos los servicios teatro joder plaza de gobierno pues no tenemos monumento lo único que se me ocurre es un constructor cuánto es un constructor seis turnos bueno pues un constructor no el constructor me gustaría que fuera aquí ¿no? bueno vamos a hacerlo ahí pues estamos ahí construyendo otras cositas de todas maneras solamente tenemos si hubiéramos la pirámide pues sí sería bastante interesante pero aquí tenemos si lo construimos lo reclutamos el constructor aquí tenemos uno más de carga de construcción a las nuevas unidades de constructores unidades perdón de órdenes y esto vamos a ver si aquí me dice que tendríamos cinco ciudadanos y ahí me dice se convierte en dos joder ¿en dos turnos se convierte? pues vamos a dejarlo que se convierta solo ¿no? es que uno no sabe muy bien tenemos cuatro dice se convierte joder se convierte en dos turnos vamos a dejarlo ¿no? a ver si es verdad y vamos mira se convierte en 137 vamos a llevarlo para acá creo yo mejor a ver si convertimos aquí a la gente de Antioquía esto le vamos a dar a alerta y voy a estar pendiente de esa ciudad mira podemos dos ciudadanos que siguen al pueblo ¿vale? podemos hacerlo muy bien ¿veis? son cosas que no se entiende ahora aquí está si está religión dominante Pablo y aquí ¿por qué no sale? si es que aquí no hay ninguna otra religión ¿no? pertenece a India panteón dios de los mares tal vez sea porque no tenemos algún edificio no sé aquí lo he hecho y ha aparecido aquí la religión dominante Pablo sin que no sé exactamente qué ocurre y esto pues vámonos con el sí vámonos para acá y esta gente nada que se curen siguiente turno turno 137 estamos esperando estamos aquí esperando como un tonto sí tenemos aquí uno y tenemos aquí otro vale si lo hacemos ah no lo podemos hacer este tal vez para allá llevábamos misineros me parece también yo para mí que habíamos dicho que si viniera para acá misineros sin embargo para mí que estaba casi seguro que había enviado a un misineros para allá bueno unidades esperando órdenes ese también pues nada que se meta para acá puede no y para acá pues sí y podemos hacer esto tres ciudadanos que siguen el Pablo tenía que abrirle campo tenía que haberle puesto otro nombrecito aquí religión dominante Pablo vale pues ahora son tres ciudadanos los que siguen tenemos que tener cuanto antes un apóstol y establecer algunas políticas asociadas a la cantidad de ciudadanos que siguen nuestra religión y tal vez consigamos dinero producción son muchas cositas cuántos recursos tenemos y si un momento vale un momento cuántos recursos tenemos pues tenemos bastantes recursos uno dos tres cuatro seguimos teniendo tortuga ah vale porque la tortuga tenemos allí vale bueno como tenemos resulta que tenemos cinco y creo que las ciudades no pueden tener más de cuatro pues podemos comerciar con nuestra Leonor con que comerciar es igual con lo que comerciamos así podemos conseguir algo declarar amistad podemos hacerlo vamos a primero hacer un trato a ver si hostia tiene ya 33 puntitos de estos a ver que nos da por ejemplo aquí porque aparece cuatro cuatro ah vale esto es un problema que tiene el juego porque resulta que posiblemente no estemos consiguiendo algún recurso debido a que somos ceraos claro tenemos ahí cítricos tenemos cítricos y diamantes y cacao todos estos recursos no aparecen así que creo que no no habrá problemas en cualquiera de estos por ejemplo cacao ella no tiene cacao que nos darías buena mujer durante 30 turnos 6 y de esto no darías nada venga vamos a darle a ver si consigo entender mejor el tema este del gobierno y a ver si merece yo lo que he estado viendo que las leyes o normas que se establecen no sé en principio no los veo yo muy atractivos bueno aquí dijimos que vamos a ver por supuesto el tema del alojamiento estamos bien así que a ver si podemos hacer eso lo que dijimos un edificio relacionado con la religión que no podemos así está aquí tardamos 5 turnos elegimos producción en misore y como no pues de nuevo alojamiento tenemos una diferencia de 3 puntitos aquí tenemos aquí tenemos el establo que también y nos daría también una de producción la muralla antiguo también convendría tenerlo ya ah no pero vamos a hacer lo del faro el faro tendremos ahí incluso alojamiento más 4 de oro a ver si podemos conseguir el gran faro sí a veces se me olvida uno planea algo una estrategia pero claro como vamos turno a turno y aquí que pasa ah que tenemos el colono vale bueno pues el colono uno lo llevamos para acá y el otro donde lo podríamos poner lo podríamos poner por aquí incluso aquí tenemos recurso de lujo aquí tenemos este pero este lo vamos a conseguir estableciendo la ciudad allí por aquí no sabemos qué hay por aquí también sería buena idea no sabemos no nos haría falta un nos haría falta un batidor esto no sé si es no sé si comprar un batidor batidor 120 de oro venga a ver si va abriendo paso antes de decidirnos dónde poner al colono porque puede que sea más beneficioso por aquí porque por aquí no tenemos recurso de lujo aquí tenemos ya nuestra ciudad esta por aquí tal vez sí por aquí tal vez sería buena idea tenemos aquí sal recurso de lujo tenemos aquí perlas también si ponemos la ciudad aquí accederíamos a esta casilla o aquí 1, 2 y 3 aquí si la ponemos aquí estaría muy bien atractivo encantador lo que tiene esto menos defensa aquí creo yo que sería bastante buena idea 1, 2 y 3 y también llegábamos aquí e incluso si lo pusiéramos aquí estaría estupendo además esto es una colina que proporciona dos de alimento dos de producción y estaría muy bien lo que pasa que aquí creo que no me va a permitir porque estamos demasiado cerca antioquía creo que eran tres casillas yo creo que podemos llevar a ese colono para allá y lo podemos llevar y lo podemos llevar con el elefante venga espérate un momento dijimos que lo íbamos a llevar por aquí dijimos que iba a ser aquí creo 1, 2 si desde aquí llegamos a bastante sitio a ver si lo conseguimos mucho mucho tres por el agua no me hace gracia que vaya uy, uy, uy ¿dónde estás? aquí por el agua que se metan por el agua no me hace mucha gracia bueno aunque lo pueden defender los barcos estos vamos a llevarlo hasta aquí mejor no me atrevo venga unidades esperando órdenes si esta gente a ver si si le damos aquí tendremos tres ciudadanos que siguen a Pablo vale y esto me había fijado vamos a darle a uno de ellos creo que se me han pasado los turnos para comprobar si efectivamente habíamos conseguido uno nuevo ya si se ha puesto el el icono del león puede que sean a partir de cinco si le damos aquí si tenemos cinco comunidad religiosa estupa pues puede que sea a partir de cinco son cositas que se va uno apreciando seguimos unidades esperando donde aquí vamos a decirle que esté alerta por ejemplo aquí también tenemos casillas de todas estas zonas de Francia no se atreve uno a poner por aquí nada vamos a ver esto uno ya 138 desastre natural e improceso muy bien unidades esperando órdenes este pues no se si darle a exploración automática porque lo mismo se me va para allá y estamos hemos realizado una compra tonta vamos a hacerlo o sea manualmente la exploración aquí tenemos problemas de alojamiento en patina si 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 y lo único que se me ocurrió fue reclutar constructores para mejorar las casillas y con ello podríamos también mejorar el alojamiento esos lanceros pues vamos a ponerlo por aquí en medio en cualquier momento me dan un susto la baleta aunque no creo porque aquí donde se ve si están lealtad completa ver pertenece a la baleta y lealtad completa qué poeta aquí vale este es el símbolo de lealtad y se se indica con una flechita verde hacia arriba si son leales a nosotros o no y si está para arriba supongo yo que aumenta cada turno qué pasa qué pasa muy bien unidades esperando órdenes y esto es que ya no sé yo si es mejor a ver si la veamos dice tendrá tres ciudadanos cómo cómo vamos a tener tres ciudadanos si la ciudad tiene cuatro así y otra cosa que podemos hacer es enviarlo para acá vamos a enviarlo mejor para allá porque aquí el icono ese que representa la religión dominante no la tenemos aquí todavía no está así que vamos a enviar a todos estos turnantes si le damos aquí aquí no habremos llegado si no ve yo creo que ha sido buena idea porque ahí no tenemos a ningún aparte de que tenemos tan solo tres ciudadanos ciudadanos ahí tenemos muy pocos ciudadanos ahí turno 139 me espero un momento seguimos con el problema de alojamiento ahí y por lo tanto no podremos tener cuanto antes vámonos con nuestra nueva adquisición el perro está vacunado lo acabamos de vacunar siguiente turno estamos desarrollando maquinaria estamos tardando mucho en desarrollar maquinaria un momento ¿cómo vamos con esto? vamos ya por 56 todavía tardamos vamos a ver si conseguimos mantenernos o por lo menos llegar a la época normal eso es ya voy aprendiendo nuevas cositas y tendremos una presión una presión bueno aquí no se indica la presión de los ciudadanos será normal en época normal la época oscura los ciudadanos no nos son tan leales ¿por dónde tiramos? vamos a tirar por ahí si podemos y esta gente pues nada creo yo que sería bueno dejarlos de un momento a otro podemos mejorarlo creo yo vamos a dejarlo ahí venga unidad esperando órdenes bueno pues vamos a tendrá dos ciudadanos que siguen a Pablo muy bien y todos para acá y tendremos la ciudad tendrá yo creo que que si hacemos esto creo que es para nada vamos a perder ahí una acción porque ahora mismo si le damos aquí un toque tenemos dos ciudadanos si hacemos esto creo yo no sé si es para nada porque es que aparecen ahí una cifra aparece 200 200 puntos no sé a qué se refiere eso tal vez sea 100 puntos por cada ciudadano que conseguimos no sé la verdad tal vez podríamos mira esta está descendiendo así que vamos a ver si lo podemos traer para acá y así hacemos presión y el otro lo podemos dejar ahí para cuando vaya creciendo que dentro de poco vamos a tener nuevos ciudadanos siguiente turno poco a poco pues uno va aprendiendo con el tema de la religión que no sé si será exactamente igual que las anteriores entregas la verdad es que la religión lo he visto antes también por desconocimiento no le ha prestado atención pero tenemos que tomarlo como si fuera también cualquier edificio o sea es con opciones que nos da el juego que bien reclutar y de o sea tu ciudad más cercana lesiona esta casilla a su territorio reclutamos vale con ese nuevo mercader bueno que estaba diciendo así que lo tenemos que tomar la religión como una posibilidad más que nos da el juego para aumentar puntos puntos de de ciencia de oro de por ejemplo esto barco pesquero aquí tendríamos más uno los servicios yo antes ponerle prestaba atención el turismo igual el turismo no tengo ni idea el turismo lo estuve yo estudiando hace bastante tiempo con anteriores entregas y creía que solamente era para conseguir una victoria por turismo pero no va a hacerme caso y aquí pues no estaba diciendo que unidad esperando órdenes porque ah vale esto es este nuevo unidad es un gran mercader nos permite aumentar las casillas pero claro eso no sé si dejarlo ahí para por ejemplo conseguir conseguir una una casilla que esté muy muy distante cuando ya hayamos habernos extendido bastante y así conseguir un nuevo recurso yo creo que en estos momentos estamos bastante bien de recurso así que yo lo voy a dejar a ese mercader ahí durmiendo la mona y a ver si me acuerdo que lo tengo y ahora mismo como estamos bien de recurso pues lo voy a tener ahí como emergencia esto dijimos que si volvíamos a hacer esto pues en este caso sí conseguiríamos tres y aquí vimos anteriormente que teníamos ah no tres pues este lo vamos a dejar también ahí era este que dejábamos sí este lo íbamos a dejar ahí así que vamos a decir que se duerma a veces me acuerdo que lo tenemos ahí siguiente turno algo ha pasado por ahí posiblemente antiguo gran personaje reclutado sí una aldea trivial hemos conseguido ahora vamos para acá en el momento que nos permita el juego y nada pues dicen que pero sabes que fue la india cuando descubrió la tecnología de la maquinaria hemos ido al parecer lo que ver ya tenemos la posibilidad y esto que coño es este escaramuzador ay la invencibilidad radica en la defensa la posibilidad de la victoria en el ataque podríamos haber dejado que este creo claro qué rollo pues vamos a llevarlo para atrás para mejorarlo a escaramuz escaramuzador y y ahora pues vendremos y lo conquistaremos esta aldea tribal aquí por nada pues seguimos taller o presa la presa también bastante bien nos permite tener tres de alojamiento joder siete turnos vámonos a por esta o este que son tan solo son cinco turnos y siete turnos piquero vamos a hacer primero de cinco turnos elegimos producción estupa nos permite tener más un servicio por ocio más un espacio por ciudadano qué bien si ya tenemos el templo catorce que viene estamos aquí de alojamiento oye bueno pues podemos tener aquí el establo que también tenemos más una producción estupa centro comercial acueducto acueducto de momento no estupa cuartel algo que nos dé pasta bien fe cuartel más uno de producción establo más uno de alojamiento bueno pues este tiene tan solo cuatro este seis pero este me permite creo reclutar unidades de caballería creo y también tengo ahí más uno de la producción así que elegimos la producción aquí y esto pues a ver si podemos seguir ahí con el tema del gran faro gran faro a ver si lo conseguimos esto es una gran una maravilla iba a decir una gran maravilla principalmente porque tendremos más uno del movimiento por eso lo busco yo sobre todo pero aparte de eso nos da tres de oro y también un punto de gran almirante pero sobre todo lo hago por eso por el el punto de movimiento y como no pues tenemos que elegir una zona vamos a ponerlo aquí y elegimos producción no sé si tenemos porque algunas veces tenemos aquí si tenemos la posibilidad de tener una nueva ruta comercial a ver si podemos el comerciante seis turnos nuestros colonos mira el colono si me ha pasado me casi nada este tiene de movimiento todos también todos tienen dos de movimiento joder vamos a enviar a esta gente en su ayuda a ver si nunca se sabe el elefante en busca de de los colonos bueno están ya casi a punto de llegar tan solo en un turno lo hacemos no sabemos que hay por ahí venga vamos a hacerlo porque no vemos ningún enemigo así que tal vez podamos ir lo podemos hacer ya yo creo que solamente tenía uno de movimiento pero vamos a hacerlo vamos a asegurarnos que era aquí donde yo quería hacerla porque tenemos aquí llegamos aquí también llegamos aquí también al cacao también a los cangrejos y también había por aquí algunos tres aquí no llegamos bueno pues venga vamos a hacerlo ya y tenemos ahí una nueva ciudad y lo que vamos a hacer este tipo que tenemos aquí es un misionero vamos a enviarlo para acá y nada el el elefante tal vez sería bueno pues enviarlo para atrás o también lo podemos dejar ahí en medio vamos a dejar el elefante en medio cancelamos la orden de desplazamiento y los arqueros lo volvemos a poner por ahí y siguiente producción estamos ahora en Shendai aquí lógicamente vamos a tener problemas uy 5 de alojamiento que debido a el río bueno pues que construimos aquí pues cuando nos damos cuenta en granero tenemos ahí más 2 de alojamiento más 1 habitualmente es lo que hago así que vamos a poner el granero o también el molino de agua que produce tiene más 1 de producción 16 y 13 bueno pues vamos a hacer este que tarda 3 turnos menos título de gobernador podemos poner un gobernador no sé si tenemos aquí algún tipo de influencia negativa debido a la lealtad si tenemos así que posiblemente vamos a verlo si se especifica aquí uy mira es la primera vez que pongo esto como lo he hecho como he puesto lo de aquí joder como he puesto ah mira dándole aquí ¿no? al icono ah vale que bien estas expansiones están mejor porque dándole directamente por ejemplo aquí atendemos a ciudadanos ciudadanos los gestionamos pero ahora he observado y aquí la producción directamente ¿veis? sale las primeras entregas no había que darle primero a la ciudad y luego pero aquí la primera vez que lo hago me aparece esto bueno pues aquí nos dicen que tenemos un rasgo negativo a consecuencia de sin embargo estamos aumentando en 20% lealtad completa me dice aquí pero tenemos aquí vamos a quitarlo pero me dice que también tenemos ahí rasgos puntos negativos esto también lo podemos ver directamente creo que aquí lealtad eso es se presione ciudadanos cercanos 20 o sea que yo creo que aquí no tenemos problemas vale si la lealtad cae a cero pertenecerá al imperio francés que es lo que ocurrió aquí en esta ciudad que era de Francia y nos lo hemos absorbido ah vale que estamos queriendo no sabemos si mejorar o mejorar o o ascender a los que tenemos podríamos establecer por ejemplo aquí tenemos algún no la paleta podríamos establecer tal vez esta ciudad sea conflictiva en un futuro y podríamos establecer o sea conflictiva con Rubán por ejemplo podemos establecer este este tipo que está fuerte lo nombramos a la ciudad de Chennai se llama Chennai asignamos tenemos ahí también puntos que lo veremos me imagino ahora hemos aumentado los puntos debido al gobernador lo que pasa que dice que están aquí ya colocados y no está colocado aquí creo que esto es un pequeño fallillo porque el gobernador tarda tres turnos en llegar sin embargo ahí ya aparece esos puntos de lealtad adicionales a consecuencia de eso de que hemos establecido un gobernador hombre aquí ya tenemos claro porque esto no me está indicando que tenemos problemas de alojamiento pero si los seguimos teniendo bueno pues vamos a ver aquí podemos mejorar por ejemplo los cítricos esto no me atrevo a mejorarlo porque va a venir otra vez los mamones o los barcos pesqueros también tendríamos más alojamiento que se nos indica ahí los aserraderos creo creo recordar que el aserradero no teníamos voy a verlo aquí mejora granja barco pesquero pastizal plantación ciudad flotando los aserraderos no me proporcionan así que vamos a mejorar en principio esta casilla tenemos ahí una más de cítricos solamente conocemos a una civilización perdón en el futuro buscaremos otro lado bueno vamos a darle aquí y nos da 30 de favor diplomático adiós leonor de momento seguimos bien con ella deberíamos de conseguir poner un puerto aquí producción comerciante estamos produciendo aquí un comerciante un comerciante aquí qué raro sí yo para mí que lo estábamos haciendo aquí bueno también aquí recuerdo que son tantas cosas joder que podríamos comprar el apóstol porque tenemos bastante no sé la diferencia del gurú no sé para qué se usa supongo que un gurú dice que puede usar una carga para curarse a sí mismo y a todas las unidades religiosas no puede iniciar un combate teológico estas cosas las desconozco todavía esto de combate teológico y eso de curar qué significa que la pueden atacar se pueden atacar los monjes entre ellos pues esto no sé si tenemos que estar cerca de la ciudad unidades esperando órdenes sí a este le dijimos que se quedara ahí de momento para que estuviera defendiendo de alguna manera la posibilidad de llevarlo a Shennai ok como no nos hace falta más unidades militares ya por fin llega nuestro batidor y a ver si lo podemos ascender unidades esperando órdenes y aquí ya conseguimos nuestra vamos a actualizar este no 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 nos lo permite 143 vamos por el turno 143 maravilla completada un oráculo para rezar a los culos este esto que es religión dominante del catolicismo ah porque habrá un enviado para acá un juego puesto enviarlo para acá bueno aquí nos dice que tendríamos un ciudadano vamos a hacerlo ya vale me parece y este y este lo podemos mover ya a no directamente ascenso no evangelizar creencias vale vamos a elegir una nueva creencia si está asociada a los habitantes pues mejor proporcionan cada distrito todo fe erbo intercontractar orden sagrada unidad de combate obtienen más bien la fuerza de combate joder cuando esté dentro de la frontera de ciudades extranjeras la presión de la propagación religiosa de la ciudad adyacente es un 25% más fuerte aumenta en un 50% cuando se investiga la imprenta joder la presión de la propagación religiosa de la ciudad adyacente es un 25% más fuerte yo creo que esto está muy bien en principio va ganando esta las ciudades nos harían falta por lo tanto menos en sacerdotes para propagar la religión las ciudades comienzan con esta religión si son fundadas por un jugador que la tenga joder esto es un lío un bombardeo cultural no sé qué coño es el bombardeo cultural que le mandan un bombardeo con un un avión lanzando cruces la presión de tu religión nunca disminuye por las pérdidas en combate teológico tampoco lo entiendo la religión se propaga a ciudades un 30% más alejadas bueno pues aquí se propaga a ciudades un 30% más alejadas parece que como también depende de la distancia un enviado en cada ciudad de estado cuando adopte por primera vez más una cuando adopte por primera vez la religión es más un enviado paso en esta región las civilizaciones cada ciudad de campus bueno pues yo voy a mandar 200 de presión religiosa esto parece que son los puntos que mandar un enviado a la ciudad de estado añade 200 de presión religiosa joder yo voy a elegir cuál era ah mira y esto también está muy 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 bien que no lo había visto ¿no? son un 30% más baratos de adquirir ¿eh? la presión de la propagación religiosa de la ciudad adyacente es un 25% más fuerte cuando se investiga la imprenta yo no sé si es tengo que elegir entre esta o esta tenemos 23,9 solamente de de religión ¿eh? yo creo que es mejor esto y así no tengo que creo que es este mejor vamos a hacerlo confirmamos tenemos ahí mayor presión debido a nuestras ciudades y como tenemos bastantes ciudades estado pues me imagino que las ciudades estado pues también esto supongo que será nuestro nuestro batidor bueno pues lo mejoramos en un escaramuzador que creo que tiene la posibilidad de disparar flechas eso es tienen más fuerza también ya pues se puede adquirir con fe ah vale vamos a si tenemos la suficiente cantidad de puntos de fe sí pues vamos a adquirir otro otro misionero u otro apóstol también 430 vamos a hacerlo 430 otro apóstol y tener más políticas por llamarlo de alguna manera de fe aquí podríamos qué hacer vamos a ver si podríamos hacer algo aquí esto una llanura podríamos mejorarla también podríamos comprar nuevas casillas aquí por ejemplo si le damos a comprar casillas tendríamos la posibilidad de poner también algo aquí antes que se haga con ella aquí también 150 y podemos poner por ejemplo aquí nos salimos de esto y el constructor lo ponemos ahí para que uy esto está muy bien porque proporciona directamente uno de alojamiento no recordaba esta estructura es un pozo escalonado y así que creo que hemos solucionado el problema del alojamiento de aquí de la ciudad de Pazna hemos pasado 9, 10, 11 y estamos en una tasa de crecimiento normal a ver si podemos poner otro pozo escalonado de ese tipo en algún otro sitio unidad esperando órdenes esto es un arquero si lo podemos dejar ahí lo podemos mejorar ya 250 y vamos mejorando a nuestros arqueros aquí tenemos gran cantidad de unidades que son nuestras aliadas así que lo podemos dejar ahí y vamos a defender creo yo más adecuadamente poco a poco lo que tenemos aquí es que son mucha pasta 250 vamos ya por el turno 100 y este vamos a dejarlo de momento alerta bueno alerta no en fortificar no sé si podremos entablar conversaciones con este que pasa no puede pasar ahora para allá si si puede y al momento para acá pues no va porque tiene que ir por allí no creo que venga un barco enemigo por aquí y además tenemos no creo que haya problemas y además que van solos se me ha olvidado acompañarlos esperemos que no haya nada por ahí podemos hacer esto por si acaso eso es tenemos ahí incluso una aldea tribal parece que haya algo raro por ahí siguiente turno y esto pues no recuerdo creo que decidimos de ponerlo por aquí cerca junto a las perlas y otra cosa sí creo que era ahora lo decidiremos decidiremos dos de perlas unidad esperando órdenes vamos a dejarlo ahí de mientras alerta a ver si podemos enviar esto ya pues de nuevo seguimos para acá y el apóstol una nueva creencia cada distrito del lugar sagrado teatro dos de fe para cada ciudad que siga esta religión entre las unidades nacionales más uno de oro por cada cuatro seguidores de esta religión esto está muy bien cuestión de economía ciencia por cada cinco devotos un enviado a cada ciudad de estado cuando adopte esto es de antes esto lo he visto yo antes mandar un enviado a una ciudad de estado añade dos cintos de presión religiosa cada distrito de campo y otro centro comercial de una ciudad que siga esta religión proporciona más uno de la ciencia y más uno de oro respectivamente cada distrito de campo de una ciudad que siga esta religión por ejemplo ya también está muy bien por cada cinco devotos de otra civilización y joder pues ¿qué hacemos? cada distrito del lugar sagrado teatro proporciona más uno de fe más uno de la cultura esta proporciona más uno de oro de una ciudad y una de oro por cada cuatro seguidores de esta religión pues yo la había dado aquí así que confirmamos nosotros lo podemos escalar dos más en las creencias de Pablo pues no sé si tenemos ya por completo nuestra religión fundada o podemos tener más de más creencias no estoy yo muy seguro unidad esperando órdenes sí estos vamos a aquí podemos mejorar la producción vámonos así aquí también tenemos una opción nada más entonces deberíamos de elegir de nuevo deberíamos de elegir un pozo escalonado y lo podemos construir ¿dónde? pues aquí mismo pero comprando vamos a llevarlo para acá siguiente turno turno 145 lo voy a grabar porque me ocurrió una cosa curiosa el otro día que iba por la mitad y se me jodió el ratón así que en el momento que pueda voy a grabar joder que tarda sí porque ahí hay movida está la valeta con una cantidad tiene más la valeta más unidades que yo parís que ha pasado fiaros esta es la primera vez que ocurre en esta partida yo ya había jugado otras partidas pero fiaros que chulada una nueva cosa que tiene el juego y ha habido ahí inundaciones que hay que inundaciones tal como hemos visto han aparecido ahí unos puntos en positivo y es que las inundaciones tiene también al igual que los volcanes tiene su cosa negativa y positiva las inundaciones lo que hacen es tener durante no sé cuánto turno creo recordar pues más producción de comida en algunas casillas y en otras zonas pues hay una gran destrucción afortunadamente pues no estamos aquí lo que se iba a coger el comerciante un refriado unidad esperando vale bueno vamos a darle aquí y así y seremos de nuevo la religión que vamos a estar dominando aquí ahora mismo no tenemos ningún rasgo religioso de los católicos aquí en este en Cardiff así que creo que vamos bien en cuestión del tema de religión aquí incluso la religión dominante hemos conseguido que también sea aquí vamos a verlo aquí religión religión donde estás religión aquí tenemos estas ciudades que están presionando esta también está presionando por eso es bueno a mí me encanta jugar con la ciudad de Estado unidad esperando órdenes aquí teníamos así llegamos a esta aldea y a ver si conseguimos algo ¿cómo estamos? podemos enviar dos seguimos siendo suceranos en todos los sitios oye esto ¿por qué tiene aquí esta tía y esta? no entiendo hostia ¿cómo es que tenemos a esta tipa aquí y aquí táctica significa hacer lo que se pueda con lo que se tiene esto es una cosa aquí dice asignada a esta ciudad está pues no sé tal vez tenga esta gobernadora tenga esta aquí pues no sé o es un fallo también puede ser un fallo es que me aparece en dos sitios y no lo entiendo por qué bueno de una asignada y dice que también está asignada esta es Gardif y está aquí y la otra vez es Antioquía que está en la quinta puñeta pues no sé a ver si es que le hemos dado la orden de de cambiar de sitio sin darme cuenta puede ser eso no sé aquí ha sucedido sucedido algo con reasignar yo creo que no además aparecería aquí algo diciendo que tardaría un turno dos turnos puede que le haya dado por equivocación a reasignar a una ciudad distinta pero me extraña en todo caso hubiera sido fallo mío investigación perdón taller tendríamos más estamos pasando o estoy pasando adoptar un gobierno con seis casillas joder vamos a hacer el taller a ver si construimos los edificios con más celeridad esto nos tardamos doce turnos todavía necesitamos necesitamos más puntos de cultura aparte de las misiones que estamos desarrollando para resumir el desarrollo de los principios pues también necesitamos más cultura aquí que podemos vamos a ver aquí tenemos problemas de alojamiento granero quince turnos joder tío venga nos vamos directo por el granero quince turnos unidad esperando órdenes venga vamos a decidir dónde llevamos a nuestros nuevos clolos aquí aquí teníamos la sal y teníamos también la posibilidad uno dos tres de ponerlo aquí creo tendríamos sal dos de perlas tenemos también la soledad por aquí uno dos y sí sí y también llevamos al cobre a ver si no tenemos problemas por aquí con nadie y esta gente ya en el momento que podamos volvemos a nuestro sitio defender aquí que ocurre aquí todavía tenemos influencia donde donde era aquí no no si se convierte en mil setenta tenemos nueve nueve habitantes si le damos aquí tendremos son seis vamos a darle vale y dice que está bajando religión dominante pero ahí hay una flechita que dice que está bajando parece como si tuviéramos más presión de otras ciudades así que deberíamos aumentar la presión creo yo en otras ciudades aquí por ejemplo no sé si es lo adecuado o mantenerlo ahí siguiente turno cuarenta y siete tres turnos para dejar ya este vídeo que se está haciendo tremendamente largo nuestro batidor va a conseguir aquí esto es otro desastre un tornado que aquí el tornado no creo yo que deje ningún beneficio y vamos a elegir producción por fin en Delhi ¿por qué? porque tenemos creo que habíamos ordenado la construcción o el reclutamiento de una ah pues no sí porque lo estábamos reclutando aquí vamos a ver cuántas sí ahora tenemos la posibilidad de hacer algo con no sé si cambiar o dejarla para que se siga desarrollando porque aquí nos hace falta puertos y demás vamos a seguir vamos a dejarla ahí en Delhi a ver cuántas cuántas rutas mis rutas tenemos zona más en Delhi no tenemos ninguna estamos tardando bastante en Delhi en desarrollar las cosas en Delhi que podríamos construir tenemos aquí bastantes cosas que construir pues yo voy a pasar esta ruta comercial a Delhi y vamos a elegir una producción en Delhi estupa vamos a mirar como no 15 podemos mejorar mantenimiento teatro acueducto plaza de gobierno estupa más tres a los servicios campus vamos a mirar un momento aquí construir seis granjas un 4RM mantén cuatro rutas comerciales mercados me harían falta no sé si tenemos aquí un mercado ya tenemos un mercado en Delhi si sería falta otro mercado pero aquí en Delhi no rutas comerciales templos tenemos uno en Delhi carabelas no vamos a mirar aquí dos mercados dos comerciales conseguir un científico maravilla de la época clásica maravilla de la época clásica maravillas esto es de la época clásica cualquiera sabe padana dos enviados al construir una maravilla incluida la padana de construir esa adyacente la capital que no me gusta mucho no es que no me gusten pero las maravillas lo que pasa es que tenemos que decidir un sitio veis y aquí podríamos incluso poner un puerto oye es una cosa que no había tenido yo en cuenta qué tontería vamos bueno pues espero que ahora me permita poner el puerto no sé pues un puerto qué tontería es una tontería muy gorda elegimos producción aquí yo me imagino que no podremos tener más rutas comerciales pues sí parece que sí así que pues no lo que no la hemos es activado todavía y por eso aparece ahí dos de tres cuando esto aparece asombrado que no podemos tener más rutas comerciales bueno pues aquí como siempre pues vamos a ver la situación de nueve diez once deberíamos de tener aquí tenemos un constructor deberíamos de hacer esto 100 hacemos el puesto y aquí pues a ver si conseguimos de momento tendríamos que eliminar el bosque o poner vamos a eliminar el bosque a ver si me permite luego poner el pozo escalonado vamos a ver si me lo permite eliminamos no eliminar aquí eliminamos ahora hemos perdido a ese constructor y vamos a uno solo un turno nada más y aquí que aquí vamos a ver también cómo están de alojamiento si estamos viendo alojamiento podemos poner aquí un mercado vamos a ver aquí era aquí no aquí no era creo recordar que habíamos visto aquí un mercado ¿no? sí pues vamos a hacerlo en mercado y nos va a proporcionar más seis de oro pues muy bien y mirad esperando órdenes aquí seis ciudadanos venga y así mantenemos yo me imagino que lo que ocurrirá seguirá teniendo esto una bajada porque tenemos aquí una presión debido a dos ciudades que están aquí y yo creo que aquí lo único que puedo hacer porque no puedo construir aquí nada lo único que puedo hacer es seguir enviando misioneros para los ciudadanos que vayan convirtiéndose a la religión del catolicismo debido a la presión de estas dos ciudadanos debido a estas dos ciudades pues que se vuelvan a convertir a mi a mi religión es lo que yo entiendo ahora mismo y esta ciudad por ejemplo pues puedo presionarla religiosamente aumentando aumentando la religión en estas ciudades que tengo por aquí y por eso aparecen aquí estas flechitas ¿dónde estáis? flechitas ¿veis? por eso aparecen aquí estas flechitas esta y esta que son de las ciudades que hay por aquí es como yo estoy entendiendo el tema este de la religión 48 y nos metemos en el 49 quitamos la ventanita de lentes y esta me dice que le dé 20 también me da abertura de fronteras pues yo le voy a decir que sí y me quedo con 56 creo que es adecuado además seguimos manteniendo buenas relaciones y voy a mantener también voy a mantener voy a seguir intentando cuando me lo permita a ver si puedo de nuevo por ejemplo declarar amistad muy bien y hacemos un trato porque aquí tengo yo la apertura de frontera que también le puedo pedir algo ¿qué nos darías? dice que le hagamos un regalo no me da nada y por esto ¿qué nos darías? pues tampoco pues puede que sea porque no tiene pasta si le decimos ah mira me da los 12 y si me da esto ¿qué pasa? lo acepta lo acepta lo acepta y si le damos a apertura vamos a quitar de aquí ¿cuánto hemos visto? acepta 8 8 pues estaría bien ¿no? 12 esto no es cada turno es que creo que no tiene más dinero darle honor a la criatura arruinada me parece a mí bueno pues vamos a hacerlo si le doy aquí y le digo que me dé más 11 12 hasta 11 llega creo pues vamos a aceptarlo y seguimos manteniendo una relación cordial aunque la verdad es que a Leonor ya por lo que estoy apreciando ya incluso deberíamos de atacar ¿eh? tenemos aquí unidades Leonor creo que solamente tiene dos ciudades no creo yo que haya ido a ningún otro sitio y deberíamos ya plantearnos la posibilidad de atacarla otra manera que hemos estado viendo es presionándola con la lealtad de nuestros ciudadanos para que se vuelvan hacia nosotros pero esto pone aquí así que es lealtad completa y también lealtad completa así que yo no sé si esta chica esto se ha solucionado ya que va sigue estando en los dos sitios es una cosa que no entiendo no sé si esta gobernadora se pueden establecer en creo que no deberían de ser los espías pero bueno bien ascenso emisario dice otras ciudades en nueve casillas que no poseas pierden dos de lealtad por turno a la Leonor ay perdón a la Amani la tenemos establecida aquí ¿no? claro entonces estas ciudades se supone que debido a la influencia de nuestra gobernadora las ciudades estas deberían de perder algún punto por turno dos puntos por turno pero es que no se aprecia vamos a ver si se aprecia la lealtad completa no podemos aquí viene vale muy bien vamos a ver hay un gobernador colocado aquí no me diga que podemos colocar también el gobernador ahí directo no no esto será de él me imagino gobernador de él claro más 20 más 3 no tiene ningún punto negativo y aquí menos otros efectos puede que sea este punto negativo puede que se deba a a la gobernadora pero no se se indica claramente así que tengo yo esa duda aquí estamos recibiendo puntos negativos de lealtad de los ciudadanos a la ciudad de Cádiz pero estamos bien y Rouen y París parece que no están recibiendo sí de nuestra ciudad de esta ciudad sí vale bueno poquito a poquito lo voy comprendiendo ya vamos por tu 149 pues ya nos metemos en el 150 a ver que decidimos poner aquí esto 9,11 necesitamos ah eran los aquí tenemos nuestros constructores vale sí podemos ahora colocar el pozo escalonado y así vamos a mejorar el alojamiento elegimos producción y aquí pues esta gente tiene cuantas opciones de construcción 3 pues yo no sé si ordenar de nuevo la el reclutamiento de nuevos constructores ahora tardamos 7 antes tardábamos solamente unos 7 y mejorábamos toda esta casilla creo yo vamos a hacerlo constructor unidad esperando órdenes aquí tenemos sí esto lo habíamos enviado aquí porque necesitamos más producción en nuestra capital deli unidad esto pues ya hemos conseguido aquí algo no sé si venirme para acá a ver qué hay por aquí y ya no tener la duda a ver qué coño hay por aquí por si hay algo interesante ya de momento hemos encontrado aquí tortugas así que ha sido buena idea y ya este es el turno entramos ya en el turno 150 y lo dejamos esperando órdenes y ya por fin aquí una nueva ciudad ya le decimos a nuestra cadera que se vuelvan para defender esta casilla que en cualquier momento aparecen por aquí bárbaros y aquí como no pues elegimos algo que nos dé alojamiento y alimento que es esto y vamos a tardar 13 turnos vamos a hacerlo porque vamos a tardar 13 y claro cuando nos lo esperemos pues esto ya se pone shungo en la tasa de crecimiento en 13 turnos seguro que estamos ahí falta de alojamiento bueno pues ya creo que lo podemos dejar creo que ya digo que no sé pero tal vez nos deberíamos ya de de decidir si atacamos a París o no o dejarla ahí a ver cómo va afectando la presión de los ciudadanos y tal vez consigamos de nuevo a ver si buscamos las maneras a ver si comprendemos mejor el juego porque esto por ejemplo ya de momento yo no sé si esto es un fallo o no sé si esto es un fallo o es que tiene doble personalidad esta chica bueno pues hasta aquí aquí tenemos una tormenta hasta aquí ya también esto falta 3 turnos para una siguiente sesión de en plan de políticas y demás a ver cómo lo solucionamos también porque tenemos también bastantes puntos en esa cuestión ya no recuerdo ni dónde estaban los puntos eso no sé dónde se apreciaban era aquí ¿no? el propio Gandhi se veía los puntos ah no aquí arriba aquí arriba es un poquito anterior aquí 345 tenemos tan solo 5 por turno así que nada hasta luego ah no falta el 149 siguiente turno ahora sí ahora sí hasta luego vale vamos a ver si ocurre algo distinto y ahora creo que has cumplido tu promesa has cumplido la promesa de dejar de convertir ciudad que quieres vale la maravilla me interesaría siguen esto está a cada momento saliendo lo del culo mandar enviado y esto tenemos ahora 3 enviados que mandar bueno pues esto lo voy a dejar ya lo voy a dejar ya para el siguiente vídeo si me animo si me animo lo sigo haciendo así que guardo la partida y hasta luego lo sigo